Y hola que tal amigos de youtube pues el día de los chicos lo que hacer amigos La primera partida de fortnite del canal ok Así que pues por acá vamos a esperar a que comience la partida Así que hay que esperar un momento a que pues esto empiece ok Mientras pues vamos a ver pues a nuestros compañeros O bueno mejor dicho a nuestros enemigos Así que el autobús amigos sale en 8 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Así que vamos para allá ok Muy bien Por acá amigos ya vamos en el autobús Como pueden ver está adornado pues de cosas navideñas Ya que pues en si todavía seguimos pues como que en esas épocas Aunque pues si, aunque pues en si esto ya paso ok Y este de, vamos a mirar el mapa Y creo que me tiraré Uy es que aquí se llena de gente A ver a ver creo que me tiraré amigos hasta acá Hasta acá, a este punto que ven ahí Hasta ahí me tiraré amigos ok Así que es algo atrevido lo sé Pero amigos Hay que, hay veces hay que arriesgarnos Que se me lengua la traba Así que vamos a tirarnos por acá A ver un momento Y boom Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos La mayoría de las personas que se tiraron Van rumbo a este lugar que se llama Pleasant Park Pero en mi caso amigos yo no me voy a Pleasant Park Yo me voy hacia este lugar que Creí ver una clase de casita o algo así Y si no hay nada de ahí pues ya Ya esta primera partida amigos Se va a echar a perder de forma rápida Ok Así que también amigos mencionarles De que pues si todavía soy muy noob en este juego Así que si ahorita pues morimos de forma rápida Y el gameplay ¿Qué estoy diciendo ahora? Y el gameplay es muy corto Pues lo siento Es porque pues en si como lo he dicho todavía soy muy noob Pero ya las demás partidas amigos Las daré de pues de hacer Pues hacer partidas de pues de la mejor calidad Y jugar bien y pues Eso pues Y mejor lo que estamos haciendo Ok Así que por acá amigos tenemos un cofrecito Vamos a abrirlo Y tenemos por acá miren Una poción de escudo Tenemos un fusil táctico Por acá tenemos municiones Y como les digo amigos Aquí está bastante bien Ok por acá tenemos municiones Esto en si no se como usarlo O no se que hacer con esto Esto como le hago a ver No se que hacer con esto amigos Pero bueno Vamos a bajar Y aquí tenemos otra cosa Tenemos una escopeta táctica Y también tenemos unas municiones De esa escopeta A ver vamos a abrir esto Y que tenemos por acá Uff tenemos un subfusil Subfusil como se diga Y municiones ok Así que estamos bien equipados amigos Tenemos esta escopeta Pues esta clase de pistola Y por acá tenemos este Pues este subfusil Subfusil como le digan a ustedes Así que este de por acá Pues no creo que venga nadie Porque como les digo estamos casi al final Del mapa Y seguimos juntando Pues por acá más Municiones ok Así que estamos Uff amigos Estamos hiper mega lejos Del centro Así que tenemos que ir hacia acá Quedan todavía 65 jugadores La meta de este video amigos Es quedar por lo menos En el puesto 50 Al menos Y pues ya con eso Yo me sentiría bien Para terminar este video ok Así que amigos Es hora de salir de casa Y prepararnos para Para la aventura ok Así que creo que mire por acá arriba Faltan 2 minutos todavía Para que inicie la tormenta eléctrica Así que todavía tenemos tiempo Pues para que inicie Lo me lo bueno ok Así que mientras ya me equipe Con esta pistola Y nos vamos a ir a ese lugar ok A ese lugar que está allá Vamos a ir y vamos a ver Que hay allá Pero como les menciono Tengo que ponerme también Muy atento a todo A ver miramos Que no hay nadie por allá Porque también luego hay Frangotiradores y cosas así Así que este Vamos a esperar a que A que lleguemos Vamos a esta clase de casita Y vamos a ver Que cosas nos tiene de regalo Ok Como les digo amigos En las partes finales De este juego Porque en si casi nadie Se lanza así Porque tampoco Las personas son estúpidas Este de Pues en las partes finales Vamos a poder encontrar Pues cosas muy buenas ok Miren aquí tenemos Una piedra No se para que me va a servir Pero tenemos una piedra Escucho ruido No se si hay alguien aquí O es el río caballo Por acá pues tenemos Más fusiles O más bueno Más municiones Y por acá tenemos Una escopeta Que No se si cambiarla Por esta Creo que no Esta se ve mejor ok Así que Vamos a guiarnos ahorita Pues por el estilo De la escopeta Muy bien Esta casa es de dos pisos Que se me lengua la trama Y que tenemos por acá Tenemos Más municiones A ver Eso por acá A ver No A ver Deblame mi pistola Y por acá tenemos Vendaje El vendaje lo tiraré por Uf No se que tirar amigos No se que tirar A ver Me voy a vendar mientras A ver Pues que tengo Toda la vida Voy a tirar esta pistola La voy a tirar A ver Vamos a tirar esto Y agarramos la escopeta Porque también necesitamos Tener Varias armas amigos Ok Varias armas Ya que pues si hay unas armas Que son buenas Miren aquí tenemos un cofre Verdad Así que vamos a quitar esto Y ya la tormenta eléctrica amigos Ya va a empezar ok Mientras vamos a abrir este cofre De forma rápida No se que hay acá A ver vamos a recoger todo esto No se que sea esto Vamos de forma rápida Uy uy Ya no importa lo que tire Ahora vamos a cambiar esto Por esto No se que es esto Por acá Vámonos 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 amigos Vámonos Que esto ya se va a empezar a cerrar Ok Rompete Rompete Que estoy haciendo Que estoy haciendo Que estoy haciendo Vámonos 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 Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Uy Y ahora soy un estúpido Me he quedado sin Me he quedado sin He tirado todas mis pistolas Ahí amigos Y ya morí aquí Uf Bueno al menos ya tenemos vendaje Así que vamos a curarnos Bueno ahorita nos curamos Pero hay que correr ok Hay que correr Hay que correr Hay que correr Y vamos a abrir este lugar Vamos a romper este lugar A ver que Si encontramos un arma Porque en si Soy un estúpido amigos Y tiré mis pistolas Mis pistolas allá Todo para agarrar vendajes Pero bueno Los vendajes también están bastante bien Ok Así que por acá tenemos municiones Recogemos más municiones Y nos vamos ok Perfecto Uf 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 Vamos a subir a esa colina Muy bien Vamos a inspeccionar De que no venga nadie detrás de nosotros Ya estamos en el puesto 36 amigos 36 Así que esto ya Está poniendo más difícil Cada vez Pues Más Repetí más como 20 veces Pero bueno Muy bien No sé si acá arriba hay algo A ver Vamos a romper esta cosa por acá Y vamos a ver si hay algo por acá arriba Que tenemos Bueno esto Vamos a recogerlo A ver Muy bien Vamos a seguir corriendo Ya como podrán ver La tormenta eléctrica Ya viene detrás de mis amigos Y lo que voy a hacer Va a ser rodear esta montaña A ver Yo tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Hacia acá Hacia acá Perfecto La tormenta eléctrica amigos Ya me está alcanzando los pies Y es que estoy amigos Muy lejos del mapa Miren Hiper mega lejos No creo que me dé tiempo Llegar A la zona Pues Eh Pues como decirlo Como que de seguridad Y creo que amigos Voy a morir Por esto Ok Voy a morir Por la tormenta eléctrica Al menos amigos Vamos a morir Como unos perfectos camperos Y No nos mató nadie Pero ahí está Ok Así que vamos Corre Corre por favor Aguanta 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 Uf amigos Estamos todavía muy lejos De la zona De digamos Como para cuidarnos Es que miren Miren donde estamos Miren donde estamos Estamos todavía muy lejos De la zona De Digamos De Uf Esta tormenta amigos Va a durar un minuto Todavía le falta un minuto Así que Uf No quiero llegar Amigos Ok Así que Vamos a morir Uf La vida se me acaba Poco a poco La vida se me acaba Poco a poco Vamos Tenemos que llegar Tenemos que llegar Me tienen que alcanzar Me tienen que lanzar Corre Corre Por favor Corre Corre Me quedan 60 puntos De vida Quedan 60 segundos Uf No creo que llegue Amigos No creo que llegue Ya quedan 28 jugadores Perfecto Por lo menos Estamos en Hay que llegar Por lo menos En el top 25 Amigos Miren aquí Cuantas personas Ya han muerto Miren Es que todos Están corriendo Rumbo a la zona La zona de seguridad Uy amigos No creo llegar No creo llegar No creo llegar No creo llegar Uf No puede ser amigos Morimos Nuestra primera partida Y morimos Pues de esta forma Ok Uf 38 38 Me quedan 35 puntos De vida Amigos Ya quedan 25 jugadores Ya estamos por lo menos En el top 25 Así que está perfecto Y tenemos que correr Vamos Corre 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 A ver Estamos muy lejos De puntos Si 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 No estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Aguanta Aguanta Bueno A ver Voy a curarme A ver Cúrate 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 Rápido Cúrate Rápido Vamos Tengo que curarme Tengo que curarme Tengo que curarme Voy a curarme Aunque esto No es lo mejor Amigos Esto no es lo mejor Que se me lengua la traba Uy uy Vamos 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 El ojo De la tormenta Tengo que dará dos minutos Y creo que la tormenta Ya pasó Bueno Ay Dios Dios mío Que se me lengua la traba Vámonos Vámonos Cúrate Cúrate A ver Esta poción azul Para qué es No sé No sé para qué es esta poción No sé, amigos, ya no sé qué hacer Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que llegar Uf, amigos, esto es ya supervivencia A niveles máximos, ¿ok? Como les digo, esta poción no sé para qué sea Vamos a ver esta poción Vamos a ver esta poción Tómatela, tómatela, tómatela Tómatela, tómatela Uf, medio escudo, medio escudo, medio escudo Pero A ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, no, la vida, amigos, se me está acabando Se me acaba la vida, se me acaba la vida, se me acaba la vida Tan cerca ya del punto, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 amigos Que yo no sé ni qué decir Corre, 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 corre Uf, uy, amigos, eso está poniendo muy Ahí está, ahí está, ahí está, amigos, ya puedo ver la línea La línea divisoria No sé si me da tiempo, amigos, no sé si me da tiempo Vamos, 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 Rallocraft, tú puedes, tú puedes, tú puedes 24 puntos de vida, así que, amigos Si llego allá, voy a llegar solamente a morir, así que Ya no importa que me maten, que me maten Pero yo quiero llegar allá, amigos Vamos, 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 vamos A ver, vamos, vamos, vivimos 14 puntos de vida, no, no voy a llegar, amigos Al menos, amigos, ya quedamos en el puesto 18 Vamos a rafaguear aquí, amigos, vamos a rafaguear Muelan todos, muelan todos Fue un gusto haber jugado con ustedes, amigos Primera partida del canal, amigos, de Fortnite Hemos muerto Gracias a esta tormenta eléctrica Pero como pudieron ver, amigos Es esa táctica que utilizo yo De aventarme casi al final del mapas Del mapas, es que Es que no sé qué me está pasando La táctica esta de tirarse al final del mapa Es bastante buena Porque ahí en sí casi las personas nos avientan Pero lo malo es que La tormenta eléctrica cuando llega Ahí, pues, mueres de forma rápida, ¿ok? Así que, bueno, amigos Con esto terminamos con el episodio O, bueno, con el primer capítulo O episodio de Fortnite del canal Como para ver, quedamos, creo que en el puesto 16 Así que creo que está también bastante bueno eso Así que, pues, espero que les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima Mmm, bye Bye